Esta tarde les presentamos a una joven que rehúsa llamarse paciente de cáncer. Se trata de una sobreviviente que ha desatado un movimiento internacional en contra de esa enfermedad en las redes sociales. Yo nunca me he tirado de una avioneta ni de un helicóptero en paracaídas, pero pienso que debe ser bastante similar a eso. Que te empujen y no te querés caer, pero te empujan y ni modo. La vida de Dulce está pasando por un trago amargo. A sus 26 años y sin historial de esa enfermedad en su familia, le diagnosticaron cáncer de seno. Yo lloré un montón, estuve triste, estuve con mi padre, pero las fuerzas creo que vienen de un mucho, mucho porcentaje de la actitud que uno toma. Dulce se ha enfrentado a siete sesiones de quimioterapia. Espera su día en un salón de operaciones, más radioterapias y al menos cinco años en los que tendrá que tomar medicamentos especiales. Un camino difícil que recorre con fuerza gracias al apoyo de sus seres queridos. Todo comenzó con una foto. Primero hice pública mi condición de cáncer con una foto en Instagram en la que me estoy rapando. Y luego nace de una iniciativa de mi cuarta quimioterapia con mis amigas, que en todas me mandaron sus puños. Uno a uno, amigos de su país de origen, Nicaragua, y luego extraños que se sumaron en apoyo a la joven desde Panamá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y países de Europa. Todos mostrando sus puños contra el cáncer. Creo que esa es la sanación verdadera de cada paciente de cáncer. Es el momento en el que una persona se siente apoyado, pero genuinamente. Y empieza a ser con todas las dificultades feliz. Hoy, a través de las redes sociales, en su vida personal y con esta entrevista, su propósito es invitar a mujeres como ella a no esperar a que sea demasiado tarde. Es una enfermedad que no distingue sexo, edad, religión, nada. O sea, todos estamos expuestos y está en nosotros identificarlo a tiempo. Dulce también dedica sus días a escribir un blog en el que dice ayuda a otros a sobrellevar los cambios físicos a los que se enfrentan los pacientes de cáncer. Por cierto, sus médicos esperan su recuperación total.